muy buenas a todos chicos soy cedón estamos en espinama empieza esta tercera etapa de esta ted norte y hoy vamos a ver esa pista de picos de europa vamos a ver cuántos kilómetros hacemos y a ver sobre todo si el tiempo nos respeta algo en fin si queréis ver esta tercera etapa si queréis ver estas pistas tan famosas si nos deja ver algo la lluvia tendréis que ver el motoblock de hoy así que empezamos salimos de espinama con este ambiente bastante húmedo ha llovido bueno llovió por la tarde ha llovido por la noche yo creo que va a llover hoy pero bueno crucemos los dedos y de momento tenemos lo que parece una pequeña ventana para ver algo a ver si la niebla también nos respeta a la salida del pueblo tenemos esta señal atención gps y supongo que el gps debería de enviar a los coches por aquí y no hemos hecho nunca esta pista pero supongo que no debe de ser demasiado práctica para turismos con muchas ganas de ver esa pista a ver si vemos algo empezamos esta pista famosísima de picos de europa de espinama a sotres una de las recomendaciones que me hicisteis que agradezco muchísimo fue precisamente hacer esta pista o a primera hora o a última hora lo estamos haciendo primera hora y de todos modos ya vemos que hay bastantes caminantes mirad el inicio ya pinta espectacular muy muy bien con muchas ganas de hacer este tramo es un tramo muy corto ya lo veréis creo que son unos 15 17 kilómetros pero bueno hay que verlos mirad la banda y banda ya tenemos estos chicos de europa ya tenemos estas montañas muy muy espectacular está este recibimiento este inicio de pista que además mirad aquí está empedrado pues he visto en muchos vídeos esta pista tenía unas ganas enormes 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 de poder rodar por aquí de poder vivirlo en mis propias carnes de momento ya os digo con mucha ilusión y a ver a ver además parece que bueno no es el día soleado perfecto de foto pero teniendo en cuenta el tiempo y la previsión vamos muy pero que muy bien aquí ya sé para joan a disfrutar de esta vista que muy guapo mirad aquí hay esa ermita es un camino peatonal y aquí a la izquierda por donde va joan se va hasta el refugio de áliba ya que esa pista es tan corta y ya que se nos deja subir vamos a ir hasta el refugio y así mirad vamos ganando altura y podemos disfrutar de este paisaje aquí a mano derecha mirad esas montañas con las nubes en movimiento por aquí hay un poco más de niebla le da este toque misterioso a la zona yo creo que solo con las imágenes podéis notar esta humedad está todo el ambiente muy muy húmedo pero bueno el terreno tiene un agarre ideal ahí está hotel refugio de áliba seguramente estoy convencido de ello que desde aquí tiene que haber una vista preciosa que ahora mismo solo veo niebla pero bueno bueno chicos esto está a 1.670 metros más o menos y aquí hay mucha niebla vamos a bajar y conforme bajemos esperemos que se nos vuelva a abrir la vista para poder disfrutar de esta pista ayer desde ese desvío que hicimos por vejes ya se veía algún nevero alguna lengua de hielo y hoy desde el refugio durante un momento la niebla nos ha dejado ver otro mirad esa ermita ahí preciosa aquí en medio muy 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 chula sí señor la verdad es que creo que fue todo un acierto no pasar ayer a última hora porque ya os digo estaba lloviendo y ha valido la pena frenar ha valido la pena descansar y poderlo ver de esta forma nublado pero con unas vistas espectaculares sin agua y además ya os digo ya veis la niebla también nos está respetando muy bien bueno por aquí hay bastante más piedra en el camino tampoco es nada del otro mundo pero sí que debajo pues ya veis que tenemos todas estas piedras toda esta grava algo más suelta que se nota evidentemente en la dirección en el pilotaje además tampoco le estoy prestando demasiada atención a las piedras del camino ya os digo no no implican demasiada dificultad ya veis es que estoy embobado mirad el recorrido con lo que nos rodea a ver si me pongo aquí aquí lo veréis mejor mirad este hilo de agua aquí al lado mirad qué espectáculo wow a ver amigo ahí está mirad el rebaño ahí metidos a resguardo de esas cuatro gotas que están cayendo mirad qué precioso chicos es espectacular de postal justo después de estas cuatro casas aquí que ya habéis visto que son muy muy fotogénicas he visto que es vegas del toro en el gps hay esta fuente y mirad qué renacuajos que hay aquí que son enormes yo diría que eso de ahí en medio ahí enclavado ese pueblo tiene que ser sotres supongo y además si no me equivoco ya hemos cambiado hemos dejado atrás cantabria y ya estamos en asturias no creo que me equivoque demasiado en fin si es así qué maravilla cantabria la verdad es que nos ha dejado tanto es van como a mí un sabor de boca espectacular chicos y vamos a entrar en asturias vamos a disfrutar también del recorrido de esta trans euro trail a lo largo de asturias que espero que sea igual de bonito igual de espectacular y que disfrutemos todos juntos chicos espero que os esté gustando este inicio de tercer día de tercera etapa tanto como nosotros en fin vaya 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 ruta vaya viaje de momento todo está saliendo a pedir de boca estamos teniendo mucha suerte que continúe ahí estaba joan señalándome estas formaciones ya os digo chicos son maravillosas mirad el recorrido de la carretera genial bueno tenemos retención en las arenas ahí está mirad en las arenas de cabrales nos hemos desviado quizás un par de kilómetros del track para repostar y es que ya íbamos en reserva dígame así sí señor mucho gusto pues depósito lleno y además ha sido una suerte una casualidad encontrarme a cote y a su compañero que también están de ruta que en fin que me ha reconocido y me hace muchísima muchísima ilusión en fin ya se le ha agradecido a él en directo pero muchísimas gracias cote muchísimas gracias a todos los que seguís el canal de verdad en fin sin palabras estamos en pandiello este pueblo tan típico de montaña y aquí empieza la pista de nuevo pobrecillo ya me freno ya freno ahí hasta ya está chico ya me voy bueno aquí todo esto ya está mucho más húmedo ya veis que es muy fácil ir siguiendo esta rodera de joan mirad ahí nos marca covadonga covadonga bueno a ver cuando estemos más cerca acabaremos de valorarlo y es que el día no se está respetando pero hay toda esta niebla que bueno muchos ya me recomendasteis que sea niebla pues no se va a ver nada de hecho joan lo visitó hace ya varios años y ayer por la noche también me comentó lo mismo que si hay niebla pues es una lástima pero casi casi que vamos a dejarlo y ya lo visitaré con la familia en otra ocasión llevo eso adelante y él hace las funciones de navegación muy bien pero joan es humano y a veces también se equivoca y por eso en los cruces pues tengo esa inercia de continuar comprobando si vamos bien bueno ese es ese compromiso que ya sabéis entre llevar el mapa demasiado cerca o demasiado lejos cuando los cruces los caminos van muy seguidos muchas veces con el zoom determinado pues cuesta algo de ver si vamos a la derecha o a la izquierda y por eso ese doble chequeo bueno un tramo de pista muy interesante con muchas curvas muy cerradas y ganando ganando altura que nos trae hasta aquí a ver si consigo leerlo se buenco creo que es se buenco bueno muy bien muy entretenida la pista ya os digo mirad la vista desde aquí mirad qué bonito este horrio y en fin era para guardar el grano para que las ratas no subieran por aquí de todos modos muy chula la construcción y además con esa vista fantástica pues ahora yo diría que tocará bajar bastantes metros de golpe ya veis que todo esto está bastante removido están cortando árboles por aquí están haciendo leña supongo y en la pista pues bueno tiene bastante piedra además lo que es la tierra y déjame esquivar estos pedrolos lo que es la tierra está bastante removida y vaya aquí hay un giro muy muy cerrado aquí está después de la pista y factoría la pista mirad qué pintaza que tiene está muy cerrada muy verde muy húmedo todo madre mía cómo sube esto no para de subir y en la cámara no lo parece pero hay una inclinación importantísima de momento en el gps no me marca aún que lleguemos al punto más alto lo que significa que vamos a seguir subiendo durante un buen rato más no veis no 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 si no para no para empezamos por fin a bajar y es que hemos subido un montón de golpe además esta parte esta cara de la montaña parece que no está no se ve al menos la parte quemada ya veis que todo el rato esta pista tiene esta piedra esta grava suelta hay que vigilar con la humedad porque además en mitad de la pista ya veis que ahí está hierba pero bueno con un poco de tacto sin ir dando demasiados golpes de gas se va bajando bien dejamos bada y en fin hemos subido y bajado un montón retomamos el asfalto y retomamos aire nos empiezan a caer estas primeras gotas a ver si con un poco de suerte le damos esquinazo al agua de momento no es gran cosa pero hay alguna zona más oscura alguna zona más clara a ver a ver hemos hecho unos 10 kilómetros más o menos de carretera y volvemos a hacer pista parecía que nos iba a llover aún está la amenaza encima nuestro pero bueno parece que de momento nos respeta mirad la de curvas que hemos hecho para subir hasta aquí la población está abajo y en nada en muy poca distancia hemos subido bastantes metros bueno hoy es el día de abrir y cerrar verjas y puertas bueno chicos aquí el track nos envía por aquí pero esto baja baja mucho y además mirad aquí no sé de qué son estas huellas pero es barro vamos a ir a investigar este camino y en el mapa hemos visto que parece que se puede volver preferimos ir a investigar por aquí antes que bajar por aquí muy resbaladito vamos gracias pues por aquí también parece que se ha quemado todo esto vaya tela bueno vamos a bajar por aquí poco a poco voy a buscar a Joan que ya debe de estar esperándome y es que lo que tiene tomar imágenes con el dron es que hay que recoger sacar trastos y que el dron vuelva sobre todo que vuelva ahí se ha asustado un poco el caballo mira que voy poco a poco a ver ya me voy ya me voy ya me voy el perullero chulo el nombre bueno mirad estamos en les praeres sierra de peña mayor hemos venido por allí es un recorrido muy bonito muy rápido seguramente aquí debe de haber una vista preciosa pero la niebla nos acompaña bueno pues ya lo veis o mejor dicho no lo veis volvemos a tener una visibilidad bastante pésima a ver si bajamos de momento vamos subiendo pero a ver si bajamos pronto porque aquí hay mucha mucha niebla y la visibilidad es bastante reducida precioso todo blanco ese puntito de luz de freno de Joan muy 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 espectacular mirad la vista que tenemos aquí a mano izquierda ahora que hemos dejado la niebla atrás seguro que la vista arriba era maravillosa pero bueno mirad mira todo este prado maravilloso muy verde ahí esos animales esas casas muy 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 bien las vistas que nos acompañan a lo largo de todo el recorrido guau qué pasada mira todas estas montañas aquí arriba precioso o qué bien hoy pensaba que no íbamos a tener ni un rayo de sol y de momento algo algo tenemos vamos a bajar por este recorrido serpenteante hemos venido por allí y la vista pues ya veis con algo de luz algo de niebla pero bueno yo mirando el paisaje y me he salido un montón tengo que tirar para atrás mirad qué pasada pasar aquí entre esta roca a ver si se percata de que hace rato que no vengo y es que he tardado en darme cuenta que me había salido del track y encima iba subiendo montaña arriba por un track bastante es serpenteante es decir es todo rato fuera de track y juan entre que va a un ritmo muy alegre y que claro entre que se da cuenta y no se da cuenta de que vengo pues debe de haber bastante distancia seguimos la tónica del día y vamos otra vez de bajada hoy ya os digo estamos subiendo y bajando muchísimo lo bueno es que vamos hacia el sol ahí abajo pinta buen tiempo y hay una población son casi las seis de la tarde y no sé si cuando lleguemos abajo joan dirá ya de ir buscando bueno chicos pues hasta aquí este vídeo de hoy ya veis que seguimos disfrutando de este norte de todo este territorio de todo este paisaje hemos tenido un montón de desnivel hemos subido y hemos bajado muchísimos metros eso sí con vistas impresionantes algunas veces sí algunas veces con niebla ya sabéis como siempre que si os ha gustado podéis darle al like podéis suscribiros o podéis compartirlo y nos vemos en la etapa número 4 así que hasta la próxima